Más de 4 millones de dólares pide la Fiscalía reintegre al Estado el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y su esposa, Analigia de Saca, ambos acusados por el delito de enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, los fondos extrajeron de las arcas del Estado durante el quinquenio del exmandatario entre 2004 y 2009. En cuanto a la responsabilidad civil hay que determinar el daño emergente y el lucro cesante, que ese es lo que se tiene que determinar, o que se determinó ya efectivamente. En el presente caso nosotros estamos buscando la restitución de cantidades ciertas de dinero. Por este caso, la Cámara Primero de los Civiles instaló la audiencia preparatoria, sin embargo los abogados defensores de Elías de Saca pidieron su suspensión porque alegan que es un doble juzgamiento. Porque los hechos o elementos que se atribuyen en el proceso penal son exactamente los mismos hechos que se atribuyen en este proceso de naturaleza civil. Entonces lo que estamos diciendo, sí, el doble juzgamiento en la modalidad de litis pendiente, llamémosle así, de que hay una litis pendiente en materia penal sobre los mismos hechos. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que son procesos diferentes por el cual se les acusa. La fiscalía ha hecho alusión a que lo que existe es una confusión por parte de los apoderados de los demandados, en virtud de que en sede penal se está tratando sobre delitos y sobre responsabilidad civil, totalmente distinto a lo que la representación fiscal ha hecho dentro de sus pretensiones. Actualmente el expresidente Saca cumple con una pena de 12 años de prisión, 10 por lavado de dinero en el caso denominado destape a la corrupción, en el que confesó el delito de lavado de dinero y peculado, y dos más por soborno al sistema judicial. Él, junto a otros exfuncionarios, se les acusó de desviar más de 300 millones de dólares. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.